Hoy iniciamos en Tulum, Quintana Roo, allá policías nuevamente involucrados en una agresión. Pues a pocos días del asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, en redes sociales circula un nuevo video en donde se observa a dos uniformados reprimiendo a golpes a un civil en las calles de la ciudad y en esta videograbación se observa a un joven tirado en el pavimento, esposado intentando resistirse a subir a la batea de la patrulla 122-33 y entre jalones y empujones una pareja de policías consigue subirlo a la parte trasera de la patrulla, una vez ahí uno de ellos comienza a golpearlo frente a la mirada y gritos de quienes presenciaron esta lamentable escena que se sigue viendo allá en Quintana Roo. Vamos con más, pero ahora en Ciudad Alemán, en Sayula de Alemán, indocumentado pierde un pie al caer del tren. También reportan habitantes que esta mañana los elementos de protección civil municipal de Sayula de Alemán recibieron un reporte sobre una persona del sexo masculino que había caído del tren en movimiento en la congregación de Medias Aguas, teniendo afectaciones en uno de los pies. Al llegar al lugar, elementos de protección civil brindaron los primeros auxilios al hombre para después trasladarlo al hospital Oluta Acayucan, donde sería atendido, pues presentaba la pérdida de una de sus extremidades. Vamos a continuar con más, pero ahora hasta Coatzacoalcos rescatan a una mujer privada de la libertad en un motel. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a una mujer que se encontraba privada ilegalmente de su libertad en un motel ubicado en la colonia Estero del Pantano. Además, intervinieron a Luis Abel N. por su presunta participación en la comisión del delito y la detención se registró luego de que efectivos alertados por un reporte acudieron al citado lugar en donde ubicaron a un hombre en la cochera de una de las habitaciones, quien al percatarse de la presencia policial tomó una actitud agresiva e intentó darse a la fuga. Posteriormente, al ingresar a la habitación, localizaron a la víctima, quien manifestó haber sido llevada al sitio en contra de su voluntad, por lo que los efectivos le brindaron el resguardo y la atención médica requerida. Trifulca deja un herido y un detenido por lesiones en Zongólica. La madrugada de hoy viernes, la intervención de la policía municipal, se logró la detención de Mario, quien lesionó con un arma de fuego, con un arma blanca, perdón, a Efraín Sánchez en ese municipio. Reportan vecinos que una riña que se registró sobre la calle Marcelo Torres, de donde también tuvo que intervenir la policía ministerial para detener al agresor y ponerlo a disposición de la autoridad competente por los hechos cometidos. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. ¡Gracias a todos!